Y primero nada, si escuchan la lluvia es porque justamente cuando estaba a punto de grabar, se vino la lluvia horrible, entonces no está tronando ni nada, pero pues escucha el chipi chipi, así que pues una disculpa por eso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi canal. Hoy como pueden ver en el video del video, hoy les traigo un super mega haul, ya sé, me tardé una semana en subir video, porque estaba muy ansiosa por enseñarle estas cosas, no es por nada, pero estoy adicta un poco a comprar por internet, por alguna razón me hace muy feliz, no sé por qué, como si tuviera la millonada del mundo, creo como a todos nos ha dado como el síndrome de la cuarentena, de estar compre y compre por internet, les voy a enseñar lo que he comprado durante la cuarentena, las compras de pánico, ya sabes, si te gusta este canal, suscríbete a mi canal en el botoncito rojo, regálame un like y coméntame aquí abajito. Y vamos a empezar ya con el video. Y vamos a empezar por lo primero, compré por Mercado Libre, por... ¿cómo? Compré por Mercado Libre, por Amazon, por Shein o Shein, no sé, pero esas son las tres tiendas que compré, la verdad este video no es patrocinado, pero si me quieren patrocinar, pues manden mi correo. Vamos con el primer producto y lo primero que compré fue en Mercado Libre, este que ya casi se me acaba, es el Sunning, es un spray aclarador, ya se los había enseñado en mis historias de Instagram, si me sigues, me gustó bastante y es un aclarador de cabello, o sea, al primer momento que te lo pones, te aclara desde el primer día el cabello y pues como ya se me está acabando, o sea, solo me queda como para una apuesta, o sea, está como por aquí más o menos. Está muy chiquito, o sea, 138 mililitros, pero sí me gustó mucho y ya no quise comprar otro porque me dolió mucho el codo, pero una vez que fui al súper vi que estaba este en oferta, que es el de manzanilla grisi y ya como pueden verlo ya lo he usado. Me costó como 60 pesos en oferta, creo que estaba como en 100, por ahí aproximadamente. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un review de batalla de estos productos de aclarador de cabello natural. La verdad es que me gustaron bastante, pero pues no les puedo como que extender tanto porque quiero hacerle un video, no sé. Bueno, nos pasó una tragedia porque mi hermana y yo y una amiga vimos que en H&B en línea estaban en oferta las mascarillas Freeman que saben que me gustan muchísimo, entonces pedimos por ahí, pero tardaron un buen, como no tienen una idea, más de como dos semanas, tres semanas, ¿verdad? No llegaban esos productos hasta que me habló una señorita de que solamente tenían un producto de los tres que hemos pedido, entonces pues quise cancelar la compra y hasta la fecha no me han regresado el dinero, así que pues no se los recomiendo mucho comprar por H&B online. O sea, sí se los recomiendo si tienen H&B localmente, pero como estoy aquí en mi ranchito no hay H&B, entonces pues eso fue una gran ventaja. Aparte de que el envío está caro, entonces no lo recomiendo mucho. Vamos a ver el siguiente. Y es Amazon, la verdad en Amazon sí me chiflé un poco. Esta brochita que es de Wet n Wild, la verdad está súper bonita. Es como una brochita fluffy, como para la cuenca. Estas brochas la verdad ya las he probado, tengo una para el contorno y tengo otra para los ojos que es como para el corrector. Me gustan mucho porque están bien baratas. Bueno, esta me costó como $30 pesos, o sea, una ganga. Pero lo que no me gusta de estas es que luego con el tiempo se les despinta lo de aquí y ya las viejitas ya las tengo bien despintadas como de esa parte. Ya no es blanco, es gris. Pero la verdad es que me gusta mucho la calidad y están bien flojitas y la recomiendo mucho. El siguiente que compré fue este corrector de Maybelline de Fit Me, que si ya saben, si me siguen de hace mucho tiempo, me encanta este corrector porque cubre muy bien. Pero como que la página estaba mal, venía que era light y me mandaron el tono 15 light, pero yo uso el Fair, creo que es. Entonces me quedó muy oscuro para mi tono de piel. Ahora sí que se lo regalé a mi hermana y ella tiene corrector nuevo. También lo que pedí fue una ring light. Ahorita la estoy usando, pero les voy a poner como un close up de cómo se ve. La verdad es que está preciosa. O sea, solo compré la ring light y después pasó el tiempo y compré el tripié porque yo tenía un tripié anteriormente que siempre grababa mis videos, pero no le quedó. O sea, la ring light la compré por separado. La verdad es que sí me costó cariñosa y sí me dolió mucho el codo, pero siento que valía mucho la pena porque pues como ya crecimos y así, pues quería buena iluminación. Así me vino la ring light con este súper estuchote de Uber, creo que se llama. Entonces me gusta porque la puedes como llevar a todos lados y agarrarla de aquí o de acá. Pero siento que vale 100% la pena y ahorita la estoy usando y está padrísima. Y ya después hice otra compra por Amazon y este lo compró mi hermana y yo, que es la mascarilla de Freeman, que es de pepino con sal rosada. La verdad es que nos gustó bastante. Y también tiene como un tipo exfoliante porque como ya les había comentado también en Instagram, había olvidado algunos productos en mi depa de Tampico, entonces como ya tenía mucha textura en mi cara, pues no está chido eso. 79 pesos y nos gustó bastante. Y lo siguiente que compré fue, bueno, este fue para mi negocio de la ola, que traigo la blouse de Pristec. Y es este, como es un papel transfer, que se pega a la tela y la adquiero para las etiquetas. Tienen 10 hojas, la verdad no lo he usado, no lo he abierto de hecho, porque todavía me falta ir a imprimirlo. Entonces son muchas cosas que tengo que hacer y que no he hecho. Y ya por último compré el tripié de la ring light. Y obviamente se lo estoy usando otra vez. Y me vino con este protector. La verdad está muy padre y está muy macizo, es de Amazon Basics. Y pues sí me costó un poco cariñoso, no tanto como la ring light, pero sí me costó. Y ahora vamos con lo más esperado y creo que les va a gustar mucho. Estoy muy ansiosa por hacerles este como, este haul de Shein, porque es la primera vez que compro por Shein. La verdad es que todas mis amigas habían estado diciendo, no, que Shein y que la madre y que está muy padre y es ropa barata, china y es ropa por internet. La verdad yo desde siempre les he mostrado como que cosas que he comprado en el tianguis o así, pero sinceramente yo compro en todos lados. O sea, no me importa si es de marca, si no. Yo compro ropa en donde sea y si me gusta. Pero pues sí, más que nada les quise mostrar como la ropa de tianguis y así para ayudar al medio ambiente, porque sinceramente no compro mucho. Como el fast fashion, no compro muy seguido. Pues vamos con Shein. Primero voy a empezar con las cosas del hogar. Hicimos primero el pedido con mis amigas y después mi hermana y yo pedimos con otra amiga y para mi mamá. Entonces les voy a enseñar todo lo que pedimos. Y mi hermana pidió estas estrellitas como las que brillan en la noche. La verdad es que están súper padres. Están chiquititas, nosotros queríamos que iban a estar más grandes. Como mi hermana tiene unas pegas aquí en la pared, son 100 piezas. La verdad es que están muy cute, como para adornar tu cuarto. Lo siguiente que compré, que este es mío, es una fonda de tie-dye. Soy la reina del tie-dye porque yo hago blusas, muchas blusas tie-dye. Sí me gustó mucho. Como pueden ver, la calidad está como que es flexible, de silicona. Espero y no se le caiga el color. Y lo siguiente y por último de cosas, es que compré este, este tapetito circular. No lo he abierto porque me estaba esperando por este haul, pero lo voy a abrir con ustedes. ¡Wow! Está bien suavecito. ¡Ay, sí, está bien suavecito! ¡Sí, sí me gustó! La verdad sí costó barato, o sea, no es como que un tapete súper expensive. Sí lo quería como por el espejo, para que se viera más chulo, pero sí está bien suavecito. Creo que este le doy también un 10. Es que está muy bonito. Me gustó mucho el tapete, ¿cómo es? Esta bolsita muy bonita, que es como una bolsa baguette, pero sinceramente no era como en la foto que se mostraba. Primera, en la foto, que se las voy a dejar por aquí, estaba completamente blanca. Y me vino con como beige, o sea, no me molesta el color, pero me vino como que con una raya así rosa. No sé si lo alcancen a ver. El cierre de otro tono. No me molesta, como les digo, pero pues no era lo que venía en la imagen. Ya ahorita vi que la cambiaron. Después de eso sí me gustó, yo le doy a esta bolsita como una calificación 8, porque no era lo que esperaba. Ni el de Lolita ya. Ahora vamos con la ropita. Y lo primero que pedí y que ya abrí fue esta blusita súper bonita, que tiene así como dos cositas como para subirse. La verdad se están usando muchos estas blusas. Y me gustó. La pedí en talla M porque vi los comentarios que decía que venía muy reducida. La verdad la tela me gustó. Está un poquito delgadita y se ve un poquito transparentosa, pero no es algo que me moleste porque la verdad donde vivo hace mucho calor. Y lo siguiente que pedí fue esta blusita de un hombro de color khaki. La verdad es que también se ve una tela fresca. Es como mitad algodón y mitad poliéster. Y bueno, se me andaba pasando, pero pedí trajes de baño. Bueno, el primero que pedí fue este. Y la verdad es que me encantó demasiado. Es un print de vaca. La verdad no lo voy a enseñar puesto porque... ¡Qué oso! No quiero enseñar mis mis series. Pero es un calzoncito así de print de vaca. La verdad es que cuando lo vi dije, ¡Ay, está muy chiquito! Como que para enseñar la nacha en la playa. Bueno, cuando se acabe esta cuarentena, claro. Pero me gustó mucho la calidad de la tela, ¿no? Porque es como que estrechita. Después le voy a comprar otro calzoncito porque no sé si me sienta muy cómoda ir así a la playa porque, les digo, está muy chiquito. Está como medio cachetero. Aunque no me molesta, pero pues no me siento tan cómoda. Y lo que me encantó también es que tiene un top hermoso. Como no tenía ni idea, está divino. ¡Ay, no! Me encantó. La verdad se ve muy bien puesto. Ya me lo he probado. Y lo pedí en talla S. Yo soy copa B, entonces me quedó muy, muy bien. La verdad es que se los recomiendo mucho. Te da una buena figura, la verdad. Y me gusta que se pueden ajustar los tirantes porque es un problema para mí. Como yo soy una persona muy chaparrita, pues siempre me quedan volando las cosas. Y el siguiente, este la verdad es un regalo de una amiguita. A mí, muchas gracias, amigo. Belli. Está súper bonito. Es así, straple. Y me gustó también la tela. Y tiene así como esponjita. Ah, el otro también tiene esponjita. No les había dicho, pero también todos tienen esponjita. Bueno, al menos este. Y se amarra de aquí y se amarra de acá atrás. No tiene brochecitos. Pero la verdad es que me gusta mucho. Y esta es en talla S. Yo digo, si tienes poco gusto, pues te recomiendo que pidas una XS en este. Voy a enseñar la de mi hermana. Ella lo que pidió. Y me gustó también mucho lo de ella. Fue como que esta blusita así, como de manguitas súper bonitas. Ella la pidió en extra grande porque ella está el bracito, pues, gordito. Entonces, si tú también tienes el bracito así, pues, gordito, te recomiendo que pidas la XL porque la verdad le quedó padrísimo. Y ella como tiene mucho gusto, entonces, pues, le quedó perfecto. Y lo siguiente que pidió mi hermana fue este chorecito. Está muy bonito, la verdad. Es así como animal print. Es una tela muy... Pues, está fresca, ¿no? Para el calor. No sé, ella se lo quiere poner para su cumpleaños y tiene como que este moñito. Y lo siguiente que pedí fue esta blusita divina. Mucho. Esta sí la abrí porque tenía la duda. La pedí en talla XS. Pero sí, esta sí es tela de algodón. Tela así como verde. Verde como pistache, no sé. Este verde viene mucho de moda. Y me gustó mucho. Como les dije, la pedí en talla XS porque ya estaba agotada la S. Y vi los comentarios que les quedaba muy floja de los hombros. La pedí XS porque, pues, petit. Y se ve muy de buena, muy buena calidad. Esta realmente vale la pena. Y eso. Y los dos siguientes y últimos que pedí de Shein. Estos de verdad no los he abierto porque me estoy esperando a este momento. Viene como así. Y es este crop top que es como cruzado, así, tipo así. Ahorita van a estar viendo como la imagen. La verdad es que me gustó también. Esta la pedí en talla S. Y, pues, la verdad... O sea, la tela no se ve así como que ¡Ay, qué cara! La verdad se ve... ¡Eh! Me costó como bien barato, como 96 pesos. Creo que la pieza más cara que me costó fue esta. Sí siento que vale mucho la pena. Esta, como les dije, es de una tela, pues, media chafa. Pero, pues, da el gatazo. Me gustan las cosas diferentes y básicas porque las puedo combinar más fácil. Como el negro y el blanco siempre son los que utilizo. Puedo combinarlos como que más fácil. Y lo último que pedí fue este top básico, blanco. ¡Ay! Pero este sí me gustó. Este sí le doy como un 10 porque la tela se siente fina. Bueno, se siente muy buena, la verdad. No como el otro que sí como que me decepciono un poquito porque está muy media chafa. O sea, parece como un crop top de las de Bershka o así que te las dando como a 300 pesos y este me costó como 96 pesos, 100 pesos por ahí. La tela es como doble. No sé si se transparenta, pero siento que no, miren. O sea, no se ve en mano. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado demasiado. Ya saben, cuéntenme en los comentarios qué prenda les gustó mucho. Yo como quiera les voy a dejar en la cajita de descripción todo lo que compré. Entonces sí, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado mucho. Y yo los veo en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!